Doctor Álvaro Uribe Vélez, bienvenido a PDCC Televisión de Claro. Y bueno, en esta visita al municipio de Buda, pues preguntarle primero que todo, ¿cuáles han sido esas preocupaciones básicas? Escuchamos muchas acerca de la seguridad para adelantar su campaña en el Valle del Cauca. Hay mucha preocupación de la ciudadanía por la inseguridad, por la extorsión del albacrín, por asesinatos, por el tema de la guerrilla en la cordillera. Hay mucha preocupación. Algunas personas me dicen que se están regresando años que ya creíamos superados en materia de seguridad. Y mucha preocupación por el sector agropecuario, carestía de insumos, créditos, etc. Aquí con nuestro candidato Oscar Iván Zuluaga, hemos venido en ese diálogo con los ciudadanos, preparando todo lo que son nuestras propuestas frente a estos temas. Hablando de fe, ¿a qué le tienes fe hoy en el Valle del Cauca? ¿A qué le tengo fe en el Valle del Cauca? Al compromiso, al amor por la ciudadanía, a la entrega, a la perseverancia. Bueno, y en cuanto a qué le tiene miedo en el Valle del Cauca, porque hablaban de algunas zonas, incluso barrios, por ejemplo en el municipio de Tuluá, en donde está vetada su campaña. Muy grave eso. Muy grave eso. Bueno, nosotros tenemos que pedirle protección a Dios, agradecerle a las Fuerzas Armadas, estar en todos los sitios de la patria, con firmeza y sin agresividad. Frente a la amenaza, firmeza. Frente a la agresividad, argumentos. Pero el país no podemos dejar que lo conduzca. La corrupción política a la incredulidad en las instituciones. Y el camino que está abriendo el gobierno Santos al castrochavismo, que primero acabó con la empresa privada, o sea, apenas fue del 10%. Nosotros nos oponemos a que a Colombia la lleven a ese camino castrochavista. Aparte de pobreza, hay enfermedad, sobre todo en el sistema de salud del Valle del Cauca. Hoy se están cerrando masivamente centros hospitalarios. ¿Eso ya se lo habían comentado? Me parece muy grave. En los años de nuestro gobierno no dejamos cerrar un hospital. Eliminamos la politiquería de muchos de esos hospitales. Y venimos trabajando con la comunidad una propuesta de salud para que lo que el país logró con ese gran aseguramiento pueda traducirse en calidad y oportunidad en el servicio. Da mucho dolor que Caprecom, empresa estatal de salud, esté severamente desmejorada por el manejo politiquero. Ojalá se recupere a las cooperativas. A lo largo de mi vida pública lo que he hecho es impulsar el cooperativismo, mantenerlo exento a impuestos de renta y complementarios. Nosotros reiteramos todo nuestro compromiso con el cooperativismo, pero creemos que las cooperativas de salud tienen que ser mejor manejadas y estar a la altura de las expectativas de la comunidad. Finalmente, ¿qué es hoy la paz para Álvaro Uribe Vélez? En los años de la seguridad democrática el país ha avanzado bastante en paz. Había severidad frente al crimen, reinserción, pero sin impunidad. Y políticas sociales que hoy se han venido desdibujando, desvaneciendo. Yo no creo que la paz sea la impunidad, porque si a una persona reclutadora de menores, asesino de menores, no lo llevan a la cárcel, lo que hacen es llevarlo al Congreso. Eso le da mal ejemplo a la ciudadanía. Autoriza a los jóvenes a hacer lo mismo. Miren, en los años de esos carteles del narcotráfico, cuando no había autoridad y esos narcotraficantes se sentían en paraísos de impunidad, muchos jóvenes se retiraban de universidades y de colegios para seguir ese camino de vida económica fácil. Pues bien, eso es demostrativo que la impunidad, la indulgencia de los gobiernos frente al crimen se erige en un mal ejemplo a las nuevas generaciones. Por eso ahora que está como tema, uno de los temas de la semana, que los Estados Unidos ha dicho que no admitiría que Colombia entregue pedazos de su territorio a grupos de narcotraficantes, como está ocurriendo en el Catatumbo, nosotros decimos que no se puede entregar un milímetro a la patria en el narcotráfico, no porque lo digan los Estados Unidos, sino porque nuestros compatriotas no pueden permitir que con el narcotráfico apoderado de regiones nuevamente, como el Catatumbo, entonces se deslegitime la agricultura productiva, se deslegitime el trabajo honrado, se deslegitime el respeto de los ciudadanos a la Constitución. ¿Cómo siente a Óscar Iván Zuluaga en el Valle del Cauca? Óscar Iván Zuluaga es una persona que tiene, lo define una palabra, credibilidad, decencia. Es firme, sereno, es una garantía para que este país tenga paz sin descuidar la seguridad, para que tenga paz sin darle impunidad a los criminales. Óscar Iván Zuluaga es una garantía de progreso social y al mismo tiempo de valores democráticos. Es una barrera para que el país no vaya por el camino castrochavista. Nosotros estamos proponiendo, como candidatos al Senado, yo encabezo la lista al Senado por el Centro Democrático, por eso pido a mis compatriotas vallecaucanos su apoyo y también el apoyo a nuestra lista de Cámara por el Centro Democrático. Nosotros estamos proponiendo una visión de un país fraterno y solidario. Hombre, ojalá en nombre de la fraternidad se pudiera subir el salario como lo estamos proponiendo en un 10%. Sería una elevación de 61.700 pesos al mes. Y para que eso no le haga daño al sector empleador, a las empresas, reducir en la misma proporción los impuestos de las empresas. Esto es un ejemplo que pone de presente lo que es una visión de un país fraterno solidario. Muchas gracias, joven. A usted, Álvaro Unida. Muy amable.